Un gusto verlos de nuevo. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes a todos. Hola, doctor. Buenas. ¿Me escuchan todos bien? Sí, o sí. Ok, vamos a empezar la clase del día de hoy sobre abdomen agudo y perforación de viscera hueca. Son dos temas, 16 y 17, para las preguntas 51 de este examen. Bien. El abdomen agudo, esta es una situación que muchos médicos les conlleva estrés, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes son sistemáticos, realmente el diagnóstico de un abdomen agudo se presenta fácil y sobre todo con la práctica. No le tengan miedo al abdomen agudo, hay que irlo abordando y hay que aprender de las dificultades diagnósticas para ir afinando nuestro criterio médico. Bien, el dolor, el abdomen agudo se presenta siempre, siempre con dolor abdominal más síntomas asociados. Entonces, el síntoma pivote es el dolor abdominal severo, con algunas situaciones ahí de que se van agregando a este cuadro de dolor abdominal. El origen del abdomen agudo puede ser origen peritoneal o extraperitoneal. El diagnóstico, en general, lo ideal es que sea rápido y certero para llevar a un buen final el cuadro clínico de nuestros pacientes. Para esto se requiere, para ser certeros, se requiere tener eficacia y eficiencia en el uso de los recursos que tenemos a nuestra mano y en el tiempo que estamos haciendo este diagnóstico para que el paciente no se complique más. Para que les quede claro, la eficacia es lograr un resultado o efecto, es decir, llegar al objetivo, aunque este no sea el correcto, pero llegar a un diagnóstico o a una decisión, a final de cuentas. Eficiencia es la capacidad de lograr este efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles, o sea, que tú llegues en un hospital en el cual no tienes recursos de ultrasonido, tomografía, y llegas, por ejemplo, al diagnóstico de apendicitis. Bueno, esto, tuviste los mínimos recursos posibles y haces el diagnóstico eficientemente, ¿no? Y la efectividad de cada médico es el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. Es decir, ser efectivo solamente sé si es eficaz y eficiente. O sea, vas a llegar al diagnóstico y ahí tienes la eficacia y vas a ser eficiente porque lo hiciste con la menor necesidad de recursos, ¿sí? O en el menor tiempo posible, entonces, y llegaste al mismo diagnóstico. Entonces, esto es importante en el médico. Hay que ser eficaz, eficiente y efectivo. ¿De acuerdo? A veces son palabras con las que se juega en español y esto conlleva a la siguiente historia que les quiero compartir. Es una historia de por qué el médico debe de ser muy, muy acucioso, ¿sí? En lo que está haciendo porque jugamos, jugamos con fuego. Tenemos la vida de los pacientes en las manos y eso es algo que no se puede, no se puede reponer, no hay manera de reponer esta situación. Les voy a pasar, hay un hospital en Estados Unidos, de hecho es el que llevó la cuenta de COVID desde que inició la pandemia. Tienen una página especial, es uno de los hospitales más renombrados a nivel mundial, es el hospital Johns Hopkins, es un hospital fundado hace muchos, muchos años y es una institución a nivel mundial en lo que son pioneros en muchas investigaciones a raíz y muchos tratamientos novedosos a nivel mundial. Vean esta historia que les voy a dejar aquí. A ver, creo que no se escucha el audio, ¿ah? No, no se escuchaba. No, doctor. No, doctor. No, doctor. No se escucha. Está en inglés, de todos modos, está la traducción abajo. ¿Se escucha o me escuchan? A usted sí, al video no. No, doctor. No, doctor. Gracias. 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 Bueno, jóvenes, ya vieron lo que puede pasar cuando nos convertimos en técnicos de, en técnicos de la medicina. Entonces hay que ser eficientes, eficaces, hay que ser certeros. La gente que pueda hacer la diferencia, como dice la señora, la mamá de Josie, la gente que pueda hacer la diferencia en el futuro, en los hospitales donde trabajen, están enfrente de esta, de esta plática y son todos ustedes. Ustedes pueden hacer esa gran diferencia y tratar de evitar esos errores que pueden costar vidas y destrozar familias. Bueno, seguimos con nuestro abdomen agudo. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí la situación, estábamos viendo que las causas de dolor abdominal pueden ser intraperitoneales y extraperitoneales. De las intraperitoneales, lo que ustedes quieran, ¿no? La peritonitis química, la peritonitis bacteriana, apendicitis, la colesistitis, gastroenteritis, etc., ¿no? Diverticulitis, todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Pueden ser de este tipo de inflamatorio. Las temporias mecánicas, pues, pues, torsiones, pues, torsiones, como pudieran ser, este, una torsión ovárica, una obstrucción de la vía miliar, oclusión intestinal, etc., un vólvulus. Otras, pues, pues, las neoplasias, traumáticas y la endometriosis, que es una causa intraperitoneal muy común. De las extraperitoneales, o sea, lo que está por fuera del peritoneo, puede haber geniturinarias. La más común es casi siempre la litiasis y después le sigue la epididimitis y la torsión testicular. Pulmonares, infecciones, tromomobolias, que pueden causar dolor abdominal. Algunas enfermedades pulmonares pueden causar bastante dolor abdominal como reflejo. Cardiacas, metabólicas, hematológicas y vasculares, ¿no? Como una ruptura del aneurisma aórtico, una vasculitis. Recuerden que la aorta queda por atrás del peritoneo, no está considerado intraperitoneal, está retroperitoneal. Entonces, hay muchas causas y sobre todas estas tenemos que pelear. Más o menos son unas 100 causas del dolor abdominal agudo y sobre eso tenemos que estar pensando para hacer un diagnóstico certero. ¿Cuáles son las... cuando tenemos un dolor abdominal, hay que sistematizar el abordaje, hay que saber qué vamos a hacer, cómo vamos a tratar al paciente, cómo lo... qué es que les vamos a mandar, pero siempre tengan o tengan cualquiera... cualquiera de los... cualquier abordaje que ustedes aprendan, deben de tener siempre tres objetivos. Uno, hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué puede estar causándome este dolor? Para seleccionar los estudios. No manden a hacer estudios a ver qué sale. Siempre mándenlos tratando de fundamentar algo que ustedes ya están viendo. Determinar la necesidad de cirugía. Ese paciente tiene que pasar a quirófano o no. Y la preparación del paciente para el manejo. ¿Lo voy a preparar para quirófano o lo voy a preparar para un abordaje médico en sala y no va a requerir cirugía? Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que tener como objetivos en la sistematización de lo que nosotros tenemos como un plan de abordaje y diagnóstico. La epidemiología más o menos se calcula que llegan siete millones de pacientes a urgencias por dolor abdominal. Entonces, sí es una cantidad bastante importante y es una causa frecuente del uso de los servicios de emergencia y de urgencias a nivel mundial. En hospitales de primer nivel, 10% de estos dolores son causas quirúrgicas y 90% no son quirúrgicas. Esto cambia cuando son hospitales ya de segundo nivel, en donde el 30% de todos los pacientes que llegaron corresponden a apendicitis aguda y 10% a colesistitis. Ahora, con los cambios que están presentándose en la prevalencia de colesistitis aguda, probablemente esto llegue a ser 30% y 30%, ¿no? Cada vez más pacientes llegan con cuadros de colesistitis y tiene que ver con nuestro tipo de dieta y algunos otros factores que se están presentando y que ya vimos en la clase de colesistitis. Bien, el abordaje inicial, bueno, nos llega al paciente a urgencias y ¿qué tenemos que ver? ¿Requiere reanimación inmediata? Si no, ¿requiere manejo quirúrgico? Si no, ¿se puede vigilar? ¿Lo puedo pasar a piso? ¿Se puede abordar con calma o lo puedo mandar a su casa o requiere hospitalización? Muchas de estas cosas lo vamos a ver con los signos vitales y la observación del paciente, ¿no? Si un paciente viene revuelcándose de dolor y prácticamente no puede ni respirar y dice que se está desmayando y que se siente muy mal y todo eso. Y tiene una frecuencia cardíaca de 74 por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 por minuto. ¿Ustedes consideran que ese dolor en realidad pudiera ser real? No lo es, es un dolor fingido. Lo primero que va a sentir un paciente con dolor o que va a tener un paciente con dolor, el primer signo, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer signo que un paciente con dolor presenta? Posición antiálgica. ¿Mande? Posición antiálgica. No, el primer signo que presenta es taquicardia. Un paciente con 74 de frecuencia cardíaca que está gritando de dolor, no tiene dolor. Está fingiendo, es un simulador y también les van a llegar simuladores a su consulta. Bien, entonces, se sabe que la historia clínica adecuada y bien dirigida, ¿sí? Hace el 80% del diagnóstico en el dolor abdominal. Entonces, hay que tener cuidado con los patrones clásicos. Por ejemplo, fiebre, dolor, ictericia, medicecolangitis. Son patrones clásicos, ¿no? Hay algunos que son muy, muy específicos. Sin embargo, si tú te casas con uno de esos, puedes sesgarte y tener un error a la hora de hacer diagnóstico, ¿no? No hay que sugerirle respuestas al paciente y hay que hacer una buena semiología del dolor porque, te digo, teniendo una historia clínica adecuada nos lleva al 80% del diagnóstico. Este cuadro, no sé si se los había presentado. Este cuadro es de un pintor americano. Es un doctor que estuvo cuidando a esta niña que estuvo muy enferma, pues, con los recursos que en aquel entonces se tenía. Luchó por ella, estuvo con ella mucho tiempo y, sin embargo, en la historia del cuadro se sabe que la niña termina falleciendo, ¿no? Entonces, la acuciosidad en la observación, la acuciosidad en el interrogatorio, en la búsqueda de datos en el paciente, va a llevar fácilmente a un 80% al diagnóstico. Bien, recuerden que la semiología del dolor tiene que ver con ICID y DASET. Esto lo vimos en las primeras clases y hay que aprenderse esta parte bastante bien, ¿no? Inicio, tipo, sitio, intensidad, duración y radiación, desencadenantes, acompañantes, cesantes, exacerbantes y tratamiento. No se les pase esto, por favor, porque hacen una buena semiología. De verdad, van a tener muy buenos diagnósticos ustedes. Bien, a la hora de hacer la historia clínica y la exploración física, bueno, vamos a dividir, casi siempre, vamos a dividir el abdomen en cuatro cuadrantes. Entonces, y en base a esto, vamos a ir viendo lo que puede estar causando dolor en esto. Va a ser difícil que un apendicitis nos dé dolor en el cuadrante superior izquierdo. Sí, va a ser difícil que un divertículo sigmoideo me dé dolor en el cuadrante superior derecho y así. Entonces, vamos a tener órganos que nos van a estar causando problemas. Por ejemplo, la apendicitis, la diverticulitis secal, el divertículo de Meckel, la adenitis mesentérica, que es una enfermedad inflamatoria de ganglios a nivel de la fosa ilíaca derecha. En los pediátricos es muy común que esto condicione. Jefes, tenemos 53 participantes. Entonces, hay que ubicar mentalmente todos los órganos en su posición anatómica habitual. Es cierto que puede haber apendicitis muy largas, que puedan dar un dolor atípico. Apéndices que a veces su nacimiento está, tienes que levantar el colon y encontrarlo casi en el ángulo hepático. Tengo divertículos tronados. Acabo de tener un paciente con un divertículo de sigmoides que debería estar aquí, pero tenía dolor en fosa ilíaca derecha y resulta que es un paciente constipado crónico que tiene un sigmoides muy redundante y el divertículo se rompió en fosa ilíaca derecha. Entonces, todas esas cosas, es cierto que puede pasar todo en medicina, pero si ustedes se aprenden esto más o menos, se van a dar cuenta que tienen bien ubicado las causas del dolor probable, ¿no? No siempre es así. Sin embargo, con esto, pues, pueden tener ustedes una imagen tridimensional del paciente en donde puedan estar pensando qué es lo que está condicionando el dolor del paciente que les llevó urgencias. Entonces, los estudios de imagen y laboratorio siempre hay que mandarlos a hacer de acuerdo a la sospecha clínica, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un paciente con una colesistitis aguda en mi sospecha clínica, es un dolor en el espacio de Murphy subpostal, que tiene el Murphy positivo, etcétera, etcétera, fue después de una comida con colesistoquinéticos, pudieran mandarle una tomografía axial computada, ¿cierto? Es el estudio de elección. ¿Cuál es el estudio de elección? Ultrasonido. Entonces, deberían mandar un ultrasonido. Entonces, hay que hacerlo de acuerdo a la sospecha clínica. Ustedes ven que tienen un dolor en la fosa y yaca derecha, compatible con una apendicitis, pero algunos cuadros no les son adecuados. Entonces, ahí sí, por ejemplo, una simple abdomen no les va a servir, ya no se acostumbra. Es una simple abdomen, aunque ustedes van a encontrar en su práctica clínica, cuando pasen a los hospitales médicos, que les van a obligar a pedir la simple de abdomen, de pie de cúbito, la tele de tórax, ya está visto que no tienen gran utilidad en la mayoría de los abordajes del dolor abdominal. Entonces, ustedes en ese paciente que les estaba comentando, piden un ultrasonido, y si el ultrasonido no lo puede ver, piden una tomografía. Pero si el ultrasonido no lo pudo ver, porque es una presentación retrocecal del apéndice, pues menos lo va a ver una placa simple de abdomen, ¿no? De hecho, no se ve. Entonces, hay que orientar adecuadamente, dependiendo de las sospechas clínicas, ¿no? La simple de abdomen, la verdad es que en un dolor abdominal es muy limitada, los datos que nos dan nos avisan que hay un borramiento del psoas, alguna asafija, pero son cosas que son realmente de la época romántica de la medicina, en donde se veían muchos signos radiológicos, porque tampoco se habían inventado ni los ultrasonidos, las tomografías, ni mucho menos la resonancia, ¿no? Para el abdomen agudo, para un paciente con abdomen agudo, cuando el diagnóstico ya el dolor está muy generalizado, el estudio de elección es la tomografía axial computada, y para esto, pues hay que tenerlo disponible. No todos los hospitales tienen una tomografía, o la tienen la tomografía a las 24 horas del día. Entonces, si no hay disponibilidad, el otro estudio que está muy bien fundamentado es el ultrasonido, y este es muy útil, pero solo en algunas condiciones. Es poco confiable porque tiene dos problemas. La presencia de gas, como en estas dos placas, ¿sí? La presencia de gas, como en estas dos placas, obstruye el paso de las ondas ultrasonoras, y esto evita que tenga una finura en sus imágenes el ultrasonido. Y segundo, es un operador dependiente. Si ustedes le piden un ultrasonido, si ustedes le piden un ultrasonido a un paciente que está, por ejemplo, en su consultorio, y el paciente en lugar de irse a un gabinete radiológico, donde esté un radiólogo especialista en radiología e imagen, haciendo los estudios, y se va a familia digna, en donde están médicos ultrasonografistas o técnicos, ¿sí? Pues ahí es operador dependiente y va a haber problema en ese sentido, ¿sí? Entonces, sí es importante considerarlo, pero hay que ver el contexto del paciente. Si ustedes tienen un paciente con un bloqueo intestinal, no les va a servir por la cantidad de gas y líquido que hay ahí, las interfaces que se están haciendo, y es más fácil hacer una tomografía para tener un diagnóstico en ese paciente. Hay un ultrasonido muy útil, y esto es muy importante en trauma, en los pacientes que vienen politraumatizados, y es el ultrasonido FAS. El ultrasonido FAS, cuando se inventó, o el eco FAS, o el ultrasonido FAS, es, quiere decir, es el acrónimo FAS, ya sabemos que es rápido, y es un ultrasonido que nos enseñaban a hacer a los cirujanos en algún tiempo, y que realmente te tardas entre 5 y 6 minutos en realizar el ultrasonido, y FAS quería hacer focus at abdominal sonograph for trauma. Y es un ultrasonido que en 5 minutos es para trauma. Llegaba el paciente inconsciente, borracho, chocado, y le hacías un ultrasonido en 5 o 6 minutos, y sabías si ese paciente podía, o tenía que irse inmediatamente a quirófano porque pudiera tener un abdomen agudo secundario a un hemoperitoneo. Entonces, se hacía viendo 5 ventanas, y con eso se alcanzaba a ver inclusive el pericardio, para ver que no hubiera un derrame pericárdico y un tamponade cardíaco. Bueno, en la actualidad ha crecido esto, ha salvado tantas vidas que ahora le llaman el FAS, el FAS es Extended Focus Assessment with Sonograph in Trauma. ¿Por qué? Le quitaron el abdominal porque ahora el que es extendido, ahora utiliza y checa fluido a nivel pulmonar anterior y posterior. Entonces, también no son muchos minutos, es menos de 10 minutos en lo que tú tienes el diagnóstico cuando estás haciendo un ultrasonido FAS. Bien, antes también cuando no tienes ultrasonido y te llega un paciente con un abdomen agudo y que sospechas que pudiera haber una ruptura, por ejemplo en un accidente, una ruptura de vaso y eso, y no tienes tomografía, no tienes ultrasonido, puedes hacer una cuestión que se llama en urgencia, se llama lavado peritoneal, se usa para trauma, y entonces haces una pequeña incisión por abajo del ombligo y vas a vertir dentro del paciente un litro de solución salina, lo metes, esperas ahí 5 minutos y aspiras. Si el contenido es completamente temático no tienes ninguna duda, si no lo mandas a estudiar, si te reportan que hay más de 100.000 células rojas o más de 500 leucocitos o se midió a milaza por arriba de 19 unidades internacionales por mililitro, se considera que el lavado peritoneal es positivo, hay una víscera abdominal rota y el paciente debe de pasar a quirófano. Laboratorios, pues hay que hacer en general la biometría, los tiempos, los tiempos de sangrado, el tiempo de trombina y tromboplastina, porque para que no pierdan tiempo, el paciente que llega con dolor abdominal, de una vez le vas a pedir tiempos, ¿por qué? Porque si va a quirófano no lo vas a volver a picar, no vas a esperarte más tiempo para que ahora, ah, se me olvidaron los tiempos, voy a mandar a hacer tiempos, es una pérdida, y grupo IRH, ¿por qué? Porque no sabe si ese paciente va a requerir una transfusión por alguna situación que tenga ahí. Por ejemplo, a mí me traigo una pacientilla de 22, 21 años de edad que me llegó con un abdomen agudo muy severo y lo que tenía era un hemoperitoneo secundario, un embarazo ectópico roto. Entonces, esa paciente requirió transfusión. Imagínense que yo estoy en quirófano y, ah, tómenle muestra, porque vamos a ocupar sangre. No, todo se toma desde un principio. En el abdomen agudo y en el trauma se debe de eficientar para evitar pérdida de tiempo. Entonces, se puede mandar a hacer examen general de orina, porque también son causas de dolor abdominal. Prueba de embarazo en todas las pacientes que llegan con, ¿cómo se llama? Con posibilidad, en edad fértil hay que mandar a hacerla. Química sanguínea, milasa y lipasa, infunciones hepáticas, aunque algunas de estas, como la milasa y lipasa, y algunas de estas, dependen mucho de la sospecha clínica que ustedes tengan. Pero biometría, tiempos, grupo, prueba de embarazo y el examen general de orina son de cajón. Ahora, si ustedes saben que el paciente tiene, ya es añoso y no conocen sus antecedentes, viene un nubilado, viene estuporoso, pues hay que pasar, hay que tomar de una vez química sanguínea, aunque sea de tres tiempos, para ver glucosa, urea creatinina, ver la función renal, porque no saben qué antecedentes pueda tener el paciente. Anoche me llegó apenas uno, un paciente chocado, un paciente de 62 años, diabético, con antecedente de cirugía cerebral, todo eso lo supe después, pero cuando me llegó, me lo llevó su yerno, obnubilado, estuporoso, sudoroso, chocado, es un choque de grado 2, casi 3, traía al paciente por una herida que se hizo, lo encontraron tirado en un charco muy grande de sangre, y me llegó chocado. Entonces, obviamente ahí le puse inmediatamente su doble vía, y ahí tomé muestras, inclusive para pilotos para sangre, grupo RH, porque no conozco al paciente, y tengo que estar evitando la pérdida de tiempo. Entonces, le mandé a hacer los estudios que requería, que era la biometría hemática, para ver más o menos cuánto había sangrado, la glucosa, orea y creatinina, para ver sus funciones, porque el paciente resultó ser diabético hipertenso, y también puede haber ya daño renal, o algo que yo pudiera afectar con mi reanimación del choque, tiempos, por si ocupaba cirugía de algún tipo, porque pudo haber sido, que volviera a sangrar el aneurisma que tenía en la cabeza, y eso le condicionó la caída, y el grupo IRH por si hubiera sangrado lo suficiente como para que requiriera transfusión. Se manda a hacer todo de una vez, lo sospechas, lo tienes en la mente, y no pierdes tiempo, ¿no? Entonces, como les comentaba, hay más de 100 causas de abdomen agudo, ustedes ya vieron en la tabla que les puse ahí, o sea, cuántas cosas te pueden doler, pero en general, aunque tengas ahí, hay que clasificarlo en tres. Recuerden que cuando vimos los objetivos, también teníamos tres. Entonces, hay que ver en esos tres, los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, que requiere manejo quirúrgico y reanimación urgente, o sea, reanimación brusca, agresiva, ¿no? Ahora, pacientes que sí tienen, ¿cómo se llama? Que no tienen inestabilidad hemodinámica y que no requieren de un manejo quirúrgico, y los pacientes que aún no tenemos etiología, que la etiología es incierta, ¿no? Por ejemplo, los pacientes más difíciles para saber qué pudiera ser es un paciente cirrótico con ascitis, un child bug C, más o menos un child bug B, entonces, en donde no sabes si es la ascitis, si es una peritonitis primaria, si es una... Cualquier cosa que te pueda estar condicionando esa situación. Entonces, quienes van para quirófina con una inestabilidad hemodinámica, quienes no tienen la inestabilidad hemodinámica y no requieren manejo de cirugía, y los que tienen etiologías inciertas. En los casos especiales van a ser dos siempre, las mujeres siempre mandar a hacer la prueba de embarazo, siempre, cuando estén en edad fértil, porque puede también presentar enfermedades pélvicas y extrapélvicas que pudieran tener el problema, ¿no? Aquí en esta que les estoy mostrando, aquí, aquí, en esta situación, esta es una imagen de un embarazo ectópico que me encontré. Aquí, esto de acá arriba, esta pelota que se ve aquí es el útero. Este es una trompa normal, ¿sí? Es una trompa normal. Aquí está un ovario normal, ¿sí? Y aquí, en este lado, aquí viene la trompa bajando, ¿sí? De este lado. Y aquí, este es el embarazo ectópico, ¿no? Es un embarazo ectópico que está aquí. Este es parte del ovario que, del otro lado, del otro sitio. Esta cosa blanca que se ve aquí, ¿sí? Es la punta del apéndice sana, está normal. Esto es sigmoides, y así es como se orienta a uno. Este es el ligamento redondo que está acá. El ligamento redondo de este lado no se ve, pero por eso les digo siempre que deben de tener, ¿cómo se llama? Una idea anatómica. La anatomía es súper importante para hacer buenos diagnósticos. Esta paciente inicialmente, el ultrasonido me decía que esto podía ser una apendicitis aguda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban muy cercanos, el crecimiento tubular de esto decía que es una apendicitis, y cuando entro por la paroscopía, pues me encuentro un embarazo ectópico, ¿no? ¿Cuál fue mi error en esta situación? No le hice prueba de embarazo a esta paciente, porque el ultrasonido era fiaciente en decirme que era una apendicitis aguda, me... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Recording in progress. Doctor, yo tengo una duda en el lavado plutonial. Me menciono que requería tener más de 100.000 células rojas para ser positivo. O tiene que tener los tres criterios. ¿Mande? O tiene que tener los tres criterios. También tiene que tener 500. No, o te sale completamente temático el positivo. Si lo mandas a estudio, cualquiera de esos tres. Entonces, porque puedes tener una víscera, estar perforado un intestino y estar liberando la milasa. Y entonces eso te da el diagnóstico de que algo se rompió ya adentro y tiene que entrar el paciente. A lo mejor no tienes un hemoperitoneo, pero sí te avisa que una víscera hueca se rompió. Y sobre todo el intestino. Entonces, es una de las tres. Con una de las tres te da, es positivo. Ok, gracias doctor. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, para terminar a tiempo. La prueba de embarazo aquí en esta se me barrió. ¿Por qué? Porque igual la clínica parecía una apendicitis aguda. No le mandé la prueba de embarazo. El ultrasonido me decía que era una apendicitis aguda. Y pues, sorpresa, ¿no? No lo fue. Pero pues a todos se nos va a retomar. Era quirúrgico. Si esto se rompe, hacen hemoperitoneos muy severos. Hay pacientes que pueden morir por un embarazo ectópico roto. Y pues aquí está la prueba de que la apendicitis estaba blanca de vergüenza, ¿no? Del susto de lo que estaba viendo aquí. La apendicitis no tenía problemas. Bien. Entonces, el otro caso especial es el abdomen agudo del anciano. Esto es muy severo. Hay que tener cuidado ahí. Hay menor respuesta inflamatoria. Ya su cuerpo no reacciona igual. 60% de las veces nos equivocamos en el diagnóstico. Eso es en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el abdomen agudo del anciano es muy difícil de hacer un diagnóstico certero, así prácticamente con la pura clínica. Y sobre todo porque ya tiene mucha patología asociada y muchos cambios dentro de su cuerpo que pudieran estar condicionando esto, ¿no? Un tercio de los pacientes del abdomen agudo del anciano requiere manejo quirúrgico. En casos especiales, pacientes posoperados, ¿sí? Eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, el esquema analgésico con lo que estés manejando, complicaciones de la cirugía o complicaciones de la herida, ¿no? Este es un paciente que le hicieron, ¿cómo se llama?, una cirugía abdominal. De hecho, aquí está la línea donde está, todavía hay un poco de aire aquí. Y vean las dos colecciones que tiene este paciente tan severa, ¿no? Esto se llama un biliperitoneo. Aquí hubo fuga, aquí están las grapas de la colesistectomía y hubo alguna complicación aquí que condicionó esta situación. Entonces, este es otro de los casos especiales. Un paciente posoperado en el cual tienes un síndrome doloroso abdominal que se sale de lo común, que se sale de lo esperado después de una cirugía. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que tener cuidado también porque a veces el esquema analgésico que tú le pones para el posoperatorio normal te va a cubrir la evolución de algo, ¿no? Entonces, este es un caso muy difícil también de diagnosticar. Y el dolor abdominal no específico, ¿sí? En donde es un dolor sordo, generalizado, que puede también ser por muchas condiciones generales, pues hay que hacer estudios complementarios e inclusive llegar a hacer una laparoscopía diagnóstica. A veces entras sin diagnóstico porque no puedes hacer el diagnóstico y entras a hacer una laparoscopía. Es como si la cirugía como tal y a ver qué encuentras y resolverlo. A veces se puede resolver también por la vía laparoscópica, pero a veces requieres convertir al paciente a una cirugía abierta. Por otro lado, está la perforación de viscera hueca, ¿sí? En la perforación de viscera hueca, pues hay que hacer un diagnóstico también rápido porque es una enfermedad importante. ¿Qué ven ustedes en esta placa que está aquí? ¿Aires subidiofero acumático? Así es. Aquí está la silueta hepática muy bonita, ¿sí? Muy clara. Pero vean esta cantidad, este es el diafragma. Este es el diafragma que se está viendo absurdo aquí y aquí, ¿no? Entonces hay aire libre subidiofragmático, se rompió una, una, este, ¿cómo se llama? Alguna víscera en forma importante y pues es lo que está condicionando. Entonces, la ruptura de una víscera hueca intradominal, ¿cuáles son las vísceras huecas que tenemos? La vejiga, la vesícula biliar y el tracto digestivo de estómago a recto. Eso es lo que tenemos intradominal. Entonces, la ruptura de cualquiera de estos condiciona una ruptura de víscera hueca intradominal y entonces, este, pues nos va a condicionar. Obviamente, si es una ruptura de vejiga o una ruptura de vesícula biliar, ¿nos va a dar aire libre subidiofragmático? No, no, no nos lo va a dar. Sin embargo, en estadística, la mayoría de las veces es, es parte del tracto digestivo y entonces no, no, casi siempre va a ser el signo de, de, de esta situación, ¿no? Entonces, la causa más frecuente es una úlcera péptica gastrodenal. Aquí está una úlcera péptica perforada. Los síntomas previos son compatibles con una enfermedad úlcera péptica. Se agrava el dolor, se hace muy intenso y hay un abdomen agudo. Y recuerden que hay algunos signos y síntomas que nos van a llevar a hacer la sospecha de una úlcera péptica perforada. Muchos de ellos, de los ancianos, tienen el abuso del AINES, ese es importante y entonces nos hace hacer la sospecha de lo que estamos teniendo, ¿no? La perforación puede ser la primera manifestación de la enfermedad. O sea, un paciente anciano que está, tome y tome AINES y resulta que lo primero que pasa es un abdomen agudo y pues ya se perforó ahí una úlcera que se estuvo formando por el abuso de los AINES. El paciente se acostumbra a tener cierto dolor cuando están teniendo esos AINES y eso te lleva al problema, ¿no? La presentación típica, pues un dolor abdominal súbito, una de intensidad muy extrema, rápido deterioro del estado general, colapso periférico, hay hipotensión, taquicardias y signos de peritonitis francos, ¿no? Como un abdomen en madera, etcétera, rebote positivo, etcétera, ¿no? Los estudios, aquí sí, ante la sospecha de una vísera hueca perforada, sí vale la pena hacer o la teletórax, que es esto que tomaron aquí y aquí se ve el aire libre subdiaframático o la simple abdomen de pie de cúbito, pero alta para que nos permita ver la, ¿cómo se llama?, la posibilidad de aire y pues tiene que, de preferencia tiene que estar de pie, ¿no? La de cúbito no van a poder ver aire libre subdiaframático, te sirve para algunas otras cosas, pero tiene que ser de pie. O la tomografía computada que ya sea acostado, parado, como de cabeza, como sea, te va a localizar el aire libre subdiaframático. Un paciente que tiene una vísera perforada, ese no tiene pierde, va para cirugía, hay que implementar luego, luego la terapia con líquidos intravenosos y meter antibióticos, ¿cómo se llama?, de amplio espectro y que estén sobre todo cubriendo lo que pudiera ser la flora intestinal más frecuente, ¿no? El paciente tiene que ir a cirugía inmediata, a esos pacientes siempre, siempre hay que colocarle sonda nasogástica, sonda vesical, que ustedes sospechan que hay una úlcera péptica perforada o le hicieron ese diagnóstico y son internos de la sala, ni se esperen, avisen al doctor, doctor, le voy a ir colocando la sonda nasogástica y la sonda vesical para su reanimación, y hasta les va a decir, ah, caray, ¿quién te enseñó gastro en la escuela, no? En fin, entonces hay que poner líquidos y electrolitos por vía endovenosa y sus antibióticos eficaces contra la flora intestinal. Bien, mis ochicalcotecas, ¿qué dudas tenemos hasta aquí? Para terminar con tiempo, me quedan tres minutos. ¿Cuál vísera dijo que no presentaba aire libre cuando se perforaba? A ver, de los tres órganos que se pueden romper, ¿cuál tiene aire? ¿Intestino? El intestino, el tubo digestivo. El tubo digestivo. Ajá, ¿cuál no tiene aire? Los otros dos, la vejiga y... Así es. Ahora, hay condiciones en las que sí pudiera haber aire en la vejiga, o en la vesícula, ¿no? Una vesícula enfisematosa, gangrenada, bueno, te puede dar, pero no la cantidad como para que se vea. En general son vísceras huecas, pero están llenas de líquido, ¿no? Pues te va a causar una peritonitis severa, pero no te va a causar aire libre subierta en México. Gracias, doctor. Ok. Tenemos tres clases que nos quedan. Apendicitis aguda, también es algo a lo que se van a enfrentar y que causa ciertas dudas diagnósticas. Las hernias de pared abdominal y la clase de repaso. Son las tres que nos quedan. Ya les puse las fechas y horas para entregar sus trabajos. Entonces, acuérdense que afortunadamente el WhatsApp pone la hora en que se entrega, que se manda el mensaje, pues tienen que estar dentro de las 24 horas de entrega para que no haya problema. Y recuerden que detrás de nosotros y detrás de ustedes, detrás de ustedes que vienen apenas saliendo, pues hay toda esta gente que está aquí, pues ya pasó, ¿no? Toda esta gente ya pasó para hacer lo que es la historia de la medicina. Siempre que puedan, consíganse un libro. Yo por aquí tengo La Crónica de la Medicina y una historia más de lo que es la medicina. Tengo dos libros de ellos. Es interesante cómo fue creciendo todo esto, ¿no? Desde el árabe muy famoso a este que es... Hay hasta una película muy buena sobre él, de la historia de cómo se hizo médico. Y muchas gentes, ¿no? Pasteur, aquí está ya el coronavirus, ya dándonos lata. Entonces, los de la peste, los de la lepra, etcétera. Entonces, el primer trasplante cardíaco. Hay muchas cosas de la historia muy interesante. Pero realmente sean médicos, ¿no? No sean profesionistas, ¿no? Licenciados en medicina. Yo no quiero... O sea, ustedes se van a grabar con la licenciatura en medicina, pero yo no quiero que sean licenciados en medicina. Quiero que sean médicos, que sean sinceros, dedicados, organizados. Los humanos, todos somos humanos, pero se refiere esto a la parte de los sentimientos, del pensamiento, ¿no? Que sean más humanos, ¿no? Responsables, competidos, honestos, efectivos y humildes. Humildes para poder saber cuándo ustedes no pueden con un caso y van a tener que pasar esta situación a un colega o pedir ayuda. No se queden con un caso difícil. Mis estimados Ochicalcotecas, gracias por la...